El de la melodía loca. Si las gatas bailan en la disco fabuloso. Si las gatas bailan en la disco fabuloso. Si las gatas bailan en la pista fabuloso. Si las gatas bailan en la disco fabuloso. Dime muchacho que yo no soy recordoso. La mente maestra. Oíste. La mente maestra. Si las gatas bailan en la disco fabuloso. Ella janguea con los poderosos. Le gustan las movies de los mafiosos. No se va fácil un culito prestigioso. Se van a todo aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay un pierro aunque no hay veloño. Hay funerales en mi dormitorio. Se van a todo aunque tengan novio. Las envidiosas le tienen odio. Hoy hay un pierro aunque no hay veloño. Hay funerales en mi dormitorio. Apaguen las luces. Que nos fuimos a lo oscuro. Dale gata guaya. Vamos a amasarnos en la playa. Esto no se acaba hasta que tire la cobala. Para iguaya. Bata y chocate con la baile. Y ya tenés hora para cobrarte todas las cosas. ¿Cuál es tu niña? Si yo soy tu hombre de entre niños. Jureka. No contes que tú eres marrueca. Dile a tu gato que yo no corro con feca. Cuando con el combo de los rompediscotenta. Si las gatas bailan en la disco fabuloso. Si las gatas bailan en la pista fabuloso. Si las gatas bailan en la disco fabuloso. Miren muchachos que yo no soy rencoroso. Te pasó demasiado. Fascinando y bellaqueando. Y otra vez, y otra vez, y otra vez Papu, 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 papu DJ Dímelo papu, esto es muy fácil